Conoce las experiencias que diariamente se viven en los centros gerontológicos del DIF Estatal. Con este programa de adultos mayores, te invito a conocerlo. Los adultos mayores son seres llenos de sabiduría y experiencias que merecen toda nuestra atención. Ellos nos abrieron camino a la vida de que gozamos las nuevas generaciones. Para valorar y reconocer su esfuerzo, el DIF Estatal implementa el programa de atención al adulto mayor. El objetivo es brindarles un proyecto de vida activo, con acciones como terapias ocupacionales, lugares de descanso y esparcimiento, cuidado de la salud, proyectos productivos, que les generen ingresos y muchos otros. He recibido beneficios espirituales, físicos, morales y económicos. Este centro yo lo siento como mi segunda casa. Todo lo que ellos están aquí impartiendo es muy bonito porque tanto están impartiendo baile como están impartiendo ejercicio. De primera vez regreso uno a su casa contento por lo que estuvo haciendo aquí. Estas actividades se pueden realizar en los 53 Centros de Desarrollo Gerontológico del Estado de Guanajuato. Hay al menos un centro gerontológico en cada municipio, a donde pueden acudir las personas a partir de los 60 años de edad para interactuar con sus semejantes. Aquí me siento a gusto. Yo estoy contenta, contenta con mis compañeras y todo. Sí, yo me gusta, me gusta mucho. La experiencia ha sido una cosa maravillosa al venir aquí porque no sabía cuánta ventaja hay de venir uno de la tercera edad aquí a este centro gerontológico. Aquí conviven en un ambiente confortable, aprendiendo a realizar actividades y manualidades como panadería, reciclado de papel, huertos, computación, carpintería. También se les brinda un desayuno balanceado y nutritivo y quien lo necesite cuenta con albergue en las instalaciones. Se complementan estas tareas con actividades recreativas como baile, danza, tai chi, que les permite a los asistentes trabajar la coordinación de su cuerpo y mantenerse en armonía, pero sobre todo felices. Y nos vemos acá, estamos bien felices, aquí con todos de la misma edad y estamos muy a gusto platicando de nuestras anécdotas anteriores y pues ya sabrá usted que lo supone bien interesante de tantas cosas de antes. Para mí ha sido una cosa muy bonita porque antes pues yo nomás estaba en mi casa encerrada y ahora que me invitaron de venir aquí al gerontológico me ha ayudado mucho en mi vida, me siento querida, o sea, tengo muchas compañeras. Con estas actividades, los adultos mayores saben que aún son importantes para el desarrollo de Guanajuato. Todas estas acciones que se desarrollan en los centros gerontológicos del DIF estatal son en pro de una vida sana, activa y para aumentar la autoestima de los adultos mayores. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado